Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Para Toluca y Pachuca el Clausura 2024 es momento de revancha. A pesar de ser protagonistas recurrentes en las últimas campañas, Toluca y Pachuca quedaron a deber en el torneo anterior, por lo que el Clausura 2024 les brindará una oportunidad de redención. Diablos y Tuzos fueron dos de los equipos de excepción en la apertura 2023 tras no ingresar a la liguilla, por lo que el objetivo está bien definido para ambos. Por su parte, Puebla fue de menos a más en la Liga MX, alcanzando la fiesta grande misma que buscará repetir. Mientras que Querétaro ha tenido un historial de pesadilla, por lo que una vez más luchará por darle una alegría a sus seguidores. El conjunto mexiquense invirtió para ser protagonista del torneo pasado, pero todo resultó un fracaso. La directiva optó por cortar a Ignacio Ambriz y el equipo perdió el rumbo. Para el Clausura 2023, los Diablos estrenarán técnico Renato Paiva, quien ya tuvo un paso por la Liga Mexicana sin mucho éxito, por lo que también están en busca de una revancha personal. Toluca afrontará el torneo con pocas altas, ambos jugadores jóvenes. Primero fichó al mediocampista Antonio, Tony, Figueroa y contrató al defensa uruguayo Federico Pereira, con el que esperan ganar solidez en la parte baja. De tal manera que, con este nuevo proyecto, el equipo choricero tratará de volver a liguillas y evitar volver al hacer la decepción del torneo. Por otro lado, Volvo Car México y Deportivo Toluca FC anuncian alianza. En los últimos meses hemos atestiguado un incremento de alianzas entre distintas firmas automotrices y equipos de la Liga MX. De hecho, el último acuerdo se da a conocer a pocos días del arranque de la primera jornada del Clausura 2024. Y es que Volvo Car México y el Deportivo Toluca FC anunciaron una colaboración comercial con una duración de año y medio, donde la firma sueca tendrá presencia en el estadio Nemesio 10 mediante un espacio denominado Zona Volvo. Deportivo Toluca FC es una organización con iniciativas que empatan con nuestra filosofía de sustentabilidad y seguridad. Tenemos la confianza en que de la mano con el club vamos a poder incentivar a los jóvenes de manera positiva para crear un impacto en la comunidad, además de promover un estilo de vida más sostenible, comentó Raimundo Cavazos, director general de Volvo Car México. Más allá de la Zona Volvo, que estará adecuada para recibir invitados especiales. De momento no se contempla la presencia de la firma sueca en el jersey de los Diablos Rojos del Toluca. Por último, autobús de Toluca casi olvida a Brian García tras el empate versus Querétaro. A pesar del flojo inicio en el partido ante los Gallos Blancos de Querétaro, los Diablos Rojos del Toluca lograron rescatar el empate de último minuto en su debut en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX en condición de visitante. Tras despedirse de la afición que se dio cita en el estadio La Corregidora, el conjunto mexiquense que dirige el entrenador portugués Renato Paiva vivió un momento cómico a su salida del inmueble. En las redes sociales se hizo viral el momento en que el autobús de los Diablos Rojos del Toluca tomaba camino hacia la salida de la casa de los Gallos Blancos de Querétaro, cuando el defensor Brian García salió disparado para subirse al transporte del equipo. Entre risas. Lo chusco de la noche. El camión del Toluca FC ya se encontraba listo para marcharse del estadio, ya arrancando. Salió corriendo Brian García, a quien ya me lo estaban dejando en Querétaro. Andaba en el baño, Way informó el medio Vivo Sports. Cabe destacar que los Diablos Rojos del Toluca harán su debut en condición de local en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX, recibiendo la visita del Mazatlán FC en la actividad de la jornada 2. 2 2 3